que tal amigos de locos por el caraudio seguimos presentando les material que pudimos grabar en el evento de calidad de sonido que se realizó en la ciudad de querétaro todos estos vehículos presentaron componentes de alta calidad y trabajos de fabricación de este nivel estoy seguro que todos estos trabajos les han de gustar si no es por los componentes si debe de ser por el trabajo de fabricación con lo cual se logró integrar los equipos por supuesto manteniendo una excelente cosmética uno de los que se presentaron en este evento me comentaba que debe de ser súper importante la estética de las instalaciones porque es lo que ve el propietario todos los días y si es estético a la vista seguramente va a estar muy contento con su equipo de sonido entonces es fundamental que se vea bien para que también el propietario esté contento o sea feliz con su equipo de sonido aquí podemos ver un amplificador de seis canales de la marca sapco y de este lado le instalaron otro amplificador del mismo modelo y marca estos dos amplificadores que están instalados en los lados son los que se encargan de alimentar el set de tres vías que está instalado en la parte delantera con esos dos amplificadores con esos 6 12 canales prácticamente están alimentando los medios bajos los altos y los agudos prácticamente los twitter están recibiendo alrededor de 500 watts rms con eso queda comprobado que la potencia no es la que daña los altavoces sino la distorsión y este amplificador sapco y el que está en el fondo son amplificadores de un canal y cada uno de ellos está alimentando uno de los subwoofers viene siendo un amplificador por subwoofers los subwoofers son de 10 pulgadas esta es la firma del taller de instalación que se ubica en la ciudad de progreso de obregón en el estado de hidalgo vamos a levantar la base por favor para que vean que se está manteniendo la llanta de refacción y de este lado se puede apreciar el orden de todo el cableado y la protección el forro que se le instaló por favor déjenos sus comentarios en la descripción del vídeo vamos a incluir el contacto del instalador por favor déjenos sus comentarios en la descripción del vídeo vamos a incluir el contacto del instalador también si tienen alguna duda pueden consultar directamente con él y les digo esperamos sus comentarios de que les parece el equipo y el trabajo que realizaron en este volkswagen jetta gli en este volkswagen jetta gli vean ahí en la base de los postes Ahí está el Twitter El medio alto y el medio bajo Que está en las puertas En el lugar original La unidad principal Es un Kingwood De Doble Dean Vean el trabajo que se hizo En las puertas Todo está insonorizado Tiene su door panel Para un buen desempeño De ese altavoz Ese set de tres vías Es de la marca Brax Como les comentamos En los otros videos Que hicimos sobre los autos Que participaron en este evento Lamentablemente El audio de esta grabación No es tan fino Como quisiéramos Para que ustedes se den una idea De la calidad En la reproducción De la música De estos sistemas El nombre de ese aparatito Es FIO Por favor Por favor Háganos comentarios Algunas sugerencias Que opinan ustedes De este tipo de trabajos De este tipo de equipos No sé si ya Conozcan Estas marcas No son tan comunes No es lo que encontramos Todos los días En los car shows La verdad Es mucha la inversión Que se realiza En este tipo de sistemas Como comúnmente Decimos por ahí Se gastó más En el equipo de sonido Que lo que en ocasiones Llegan a costar Los vehículos Discarga Llegan a costar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.